Usted sí que puede encender el micro. Perdón. Gracias. Señora consejera, la planificación que su equipo está llevando en esta pandemia está atentando contra el patrimonio sanitario rural en esta comunidad autónoma. Mire, en octubre de 2019, cuando no sabíamos lo que se nos venía encima, le pregunté en esa misma sede por el cierre de la atención urgente en la zona básica de salud de Villarcayo. Hoy, un año después, nos encontramos de nuevo para que nos explique esta vez qué va a pasar con la atención especializada en la comarca de Las Merindades. Mire, este centro de especialidades llevaba funcionando desde 2005. Se desplazaban a Villarcayo desde el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro, especialistas en digestivo, oftalmología, otorrino, trauma, gine, obstetricia y psiquiatría. Algunas especialidades, como cirugía y cardiología, nunca se abrieron. Y en muchas ocasiones se suspendían consultas sin aviso previo en otras especialidades. La sensación transmitida a la población siempre fue que estábamos de prestado y que teníamos que dar gracias porque los médicos y enfermeras de Miranda vinieran a la comarca. Esta sensación parece hoy más cierta que nunca. Ciertamente estábamos de prestado porque ahora nos lo quitan. Nunca debió, al parecer, ser nuestro derecho el tener cerca una consulta de medicina especializada más allá de la comunitaria y la pediatría. No obstante, y a pesar de las limitaciones, el Centro de Especialidades Médicas atiende a muchas miles de personas, 7.000 en el 2015. Era, por tanto, un servicio demandado y muy necesario para una población que tiene muy lejos la atención sanitaria hospitalaria. Por eso le pregunto, ¿cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León el reinicio completo de la actividad asistencial en el Centro de Especialidades de Villarcayo? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. La verdad es que, señoría, a mí me encantaría decirle que ya estamos en una situación de normalidad absoluta, que estamos peleando para poder tener dermatólogos, ginecólogos y todos los profesionales que puedan estar en los diferentes centros de especialidades. Pero, por desgracia, la realidad no es así. Yo creo que ustedes, igual que yo, leen periódicos, ven la televisión, oyen la radio. Ustedes, igual que yo, pertenecen a una comunidad autónoma, o al menos eso pienso, y además a un país y además a un continente y además a un planeta en la que está pasando una auténtica pandemia. Y esta pandemia nos obliga a hacer muchas cosas que significan reordenar totalmente el sistema. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Puente Alcaraz. Señora consejera, somos conscientes. Por favor, señora consejera. Gracias. Señor Puente, adelante. Señora consejera, somos muy conscientes de que cada territorio necesita una dimensión asistencial adecuada a su población y a su demografía y a sus circunstancias peculiares como por las que estamos pasando. Y es así, le había apostado en la comarca por un modelo intermedio entre un hospital comarcal y una asistencia especializada cercana en el territorio a los usuarios. El modelo estaba siendo útil, con deficiencias, pero muy necesario. Y, mire, el señor Igea hace unos días comunicaba en los medios que en esta segunda ola no podíamos permitirnos suspender la atención clínica del resto de patologías no COVID, porque dijo, literalmente, sería un desastre. Señora consejera, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que ese desastre no siga llegando al medio rural. Porque sabe usted que un servicio sanitario que se pierde es otra lápida sobre las esperanzas del medio rural. Es otro paso a la despoblación y a la falta de equidad territorial. Le pido que haga el mayor esfuerzo posible para que los habitantes de las merindades vuelvan a disponer otra vez, lo antes posible, de esas especialidades tan necesarias. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Señoría, le puedo garantizar que cuando llegue de ver la normalidad seguiremos sentándonos con ustedes para analizar la mejor reorganización para una comunidad tan compleja como la nuestra. Es una comunidad en la que tenemos diferentes desinidades de población, zonas con mucha densidad de población y zonas con una dispersión enorme. Y desde luego yo he apostado siempre por la equidad y porque seamos capaces de llevar los servicios máximos a donde podamos, pero también de calidad y de manera muy bien gestionada y muy bien planificada. Pero en el momento actual, por desgracia, se asemeja muchísimo a una guerra. ¿Y una guerra qué es lo que tiene? Pues una guerra tiene víctimas directas, que en este caso van a ser las personas que tienen coronavirus. Esta mañana estaba dando la noticia de un niño, de un niño que está dentro, un niño, un joven que está dentro de una uvi en este momento. Esto está siendo muy grave. Estamos teniendo unas víctimas muy importantes. Estamos teniendo un incremento importante de morbilidad, un incremento importante de mortalidad. Pero lo que no es menos cierto es que, además, estamos teniendo un incremento de mortalidad y de morbilidad de otras patologías que están ahí y que no han dejado de estar ahí. Es decir, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares, la salud mental. Entonces, es absolutamente imprescindible que nosotros ahora mismo reorientemos el sistema. Tenemos una sobredemanda asistencial increíble a todos los niveles. En atención primaria hemos incrementado un número extraordinario de consultas. Además, con el rastreo, con el seguimiento. La atención hospitalaria también está saturada. Los hospitales están saturados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ordenar el sistema. ¿Cómo lo estamos ordenando? Por una parte, con actividades de alivio. Es decir, ¿qué cosas podemos hacer para detraer peso dentro del sistema sanitario? La línea 900, el COVID-AP, el COVID-Card, el COVID-Residencias. Es decir, todas esas estructuras para intentar aliviar la gran tensión que está teniendo el sistema sanitario. Pero, por otra parte, tenemos que reordenar y adaptar el sistema a las patologías más importantes. Y lo que he dicho antes, tenemos que orientar, probablemente no tanto a patologías banales, probablemente no tanto a revisiones que no son importantes, pero desde luego lo tenemos que orientar al despistaje del cáncer, al diagnóstico del cáncer, al tratamiento del cáncer. No se nos puede escapar. Y por eso tenemos que conseguir trabajar en este sistema COVID y no COVID. En la primera ola, nuestra obsesión era conseguir poder con el COVID. Demostramos muchísima plasticidad. En un mes cambiamos totalmente el sistema sanitario. Trabajamos para intentar paliar y disminuir la letalidad y la mortalidad por COVID. Ahora tenemos un reto todavía más difícil. Y es conseguir eso, pero además consiguiendo controlar la mortalidad de esas enfermedades tiempodependientes, de esas enfermedades que necesitan agilidad. Y eso, ahora mismo, son los dos grandes objetivos. Cuando normalicemos todo esto, hablaremos de esto y hablaremos de la reorganización del sistema. Pero ahora mismo, nuestro objetivo es salvar vidas. Muchas gracias. Muchas gracias.